Es un placer, en todo Perú no se puede hacer los proyectos, por lo que estamos en el tiempo, son 200 nuevos proyectos, porque en estos nuevos proyectos estamos celebrando bien, todos los entratos. Aplausos. Alcaldesas, estimados alcaldes de diversas zonas del país, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, queridos compatriotas. Cuando hemos visitado diferentes rincones del país, la misma población que los ha elegido a ustedes, ese mismo pedido que los hacían a ustedes, esa misma lucha de los pueblos no ha cambiado. Ese mismo lenguaje, ese mismo clamor se ha visto reflejado cuando nosotros visitábamos las regiones del país. La diferencia abismal que existe en este país entre etapas de gobierno anteriores con el actual, es que nosotros conocemos la realidad, conocemos en dónde está la verdadera necesidad y cómo no atenderlas, más aún sabiendo de que estos pueblos sacan su cartel, sacan una pancarta al lado de un anciano, al lado de un niño, al lado de su escuela. He acompañado muchas veces a ciudadanos, a jóvenes cogiendo una botella, una botella de agua para la institución educativa. Por eso, creemos importante decirles que la lucha no debe ser una lucha política, no debe haber un enfrentamiento por ello, no debemos pelearnos sobre esa necesidad, sino mirar la necesidad. Ese es el verdadero enemigo que tenemos, la pobreza y la desigualdad del pueblo peruano. Hoy, este gobierno, desde un inicio dijimos, salimos de esta pandemia y lo que vamos a priorizar es inyectar el presupuesto a las municipalidades para, primero, hacer que el agua potable debe ser un derecho constitucional, no debemos estar mendigando por este servicio que a años ha sido postergado. Queridos alcaldes y alcaldesas, creemos importante destacar su persistencia, su insistencia, la responsabilidad que han tenido ustedes de no dejar sin agua a estos pueblos, de atender a las grandes necesidades que tienen cada uno de los barrios, cada una de las comunidades. Hay mucho por hacer en este país, y lo decía nuestra alcaldesa, si no trabajamos en equipo, poco o nada, habremos hecho por la patria. Felicito al sector, felicito al alcalde, al ministro de Vivienda, que ha abierto el espacio a través de sus equipos de trabajo, y lo haremos también con el resto de sectores, para que nuestros alcaldes no solamente toquen la puerta donde tienen que pedir un proyecto de agua, sino el resto de sectores y atender a los alcaldes del país. Me satisface escuchar a los alcaldes que han tocado las puertas del ministerio y han regresado con éxito a su pueblo, porque las puertas de los ministerios no solamente deben estar abiertas para que solamente le diga esta es mi necesidad, este es mi proyecto, sino más bien, como dice nuestro ministro, ya no devolverle el proyecto, no devolverle los documentos, no devolverle el expediente y decirle, ¿sabes qué? Vete cuando puedes o cuando subsanas, sino ayudarla, encaminarla y ver en dónde está la necesidad, dónde está el inconveniente para dar viabilidad a sus proyectos. Estas puertas abiertas a los ministerios significa plantear la viabilidad de los proyectos inmediatamente para que ustedes y el sector también pida el presupuesto correspondiente y ejecutar estos proyectos. hoy creemos importante que juntamente con ustedes estos pueblos a la cual es sacrificio conjunto tenemos que trabajar invirtiendo el último centavo que se les entrega a ustedes. Yo hablaba con unos alcaldes de diferentes rincones del país y nos decía el alcalde poniendo la mano a su pecho yo voy a dar todo lo posible para hacer viable este proyecto y voy a invertir el último centavo porque mi pueblo, aparte de que no tiene agua, es un pueblo iletrado, es un pueblo que no tiene escuela, es un pueblo que no tiene una aposta, hay mucho que emprender y señores alcaldes creemos importante de que no debe ser excluida ninguna autoridad más aún cuando trae en su mano la gran necesidad de su pueblo. En virtud de ello, yo tengo no solamente la satisfacción de hacer esta transferencia a través del sector y decirle que este aproximado, en todo caso, este monto de 558 millones que se deja en las municipalidades de estos alcaldes que el día de hoy nos acompañan corresponde a distritos de diferentes regiones del país 21 regiones y señor ministro esperemos de que se atiende inmediatamente a las regiones que no están porque acá todos debemos ser atendidos, todas las regiones del país. Qué importante saber de que estos convenios fueron suscritos con 152 municipios distritales y provinciales y con el gobierno regional de Madre de Dios que podrán ahora licitar la ejecución de estas 185 obras de agua y saneamiento y 24 de pistas, veredas y de equipamiento urbano. Estos proyectos de inversión pública beneficiarán a más de 248 mil peruanos y peruanas en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tagna y Ucayali. Estas obras esperamos se concrete transparentemente hoy ponen un sello social a nuestra gestión, una gestión que trabaja para promover los cambios que exigen a diario los peruanos. Serán ustedes, señores alcaldes y alcaldesas y gobernador regional, los encargados de ejecutar estas obras y como ustedes mismos lo han dicho, hacerlas bien, hacerlas a tiempo, hacerlas con transparencia. Y como ustedes también lo han dicho, basta ya de que la corrupción nos quite el dinero de los pueblos y que los recursos que se lo dan, que pertenecen a todos los peruanos, deben estar dirigidos a los más necesitados. Aprovecho la oportunidad para ratificar el compromiso y escuchar también y recibir también las otras necesidades como de electrificación rural de los pueblos, hay pueblos sin luz, hay pueblos sin carreteras, sin trochas carrozables, háganlo por favor a tiempo, que ahí estamos nosotros no solamente para dar viabilidad, sino ejecutar estas obras. Yo recibí una crítica, no sé si fue sana, cuando recibíamos a los alcaldes y los alcaldes decían queremos que haga usted una obra, al menos en cada distrito, y consultábamos con el Ministerio de Economía y veíamos el presupuesto y le decíamos que si es posible hacer, dijeron que era populismo. Nada de populismo, han pasado muchas décadas, muchos gobiernos, alcaldes, gobernadores, presidentes y la necesidad sigue ahí. Nada de populismo porque hay pueblos sin agua, sin luz, sin carretera, sin atenciones y hoy ha llegado el momento de atenderlos. Ustedes y nosotros tenemos el compromiso unánime, el mismo compromiso con este país, con esos pueblos. Así que nada ha sido fácil y no lo será porque cuando nos ponemos a trabajar y hay un empeño y hay una disposición para hacerla, seguramente pues tenemos que cometer algunos errores porque cuando alguien intenta hacer algo nos tenemos que equivocar. Podemos meter las patas pero no metemos las uñas. Por eso creemos importante decirles de que ustedes, señores alcaldes, que hoy tienen esta satisfacción de recoger en sus manos esta transferencia, no lo va a agradecer el presidente ni el ministro, los va a agradecer su pueblo, va a corresponder su pueblo, pero también es momento de darle los espacios en la ejecución de estas obras a los mismos ciudadanos. Trabajemos con ello, generemos empleo con estos hombres y mujeres del mismo barrio. ¿Quién más ustedes que conocen la realidad? El rumbo trazado de este gobierno es claro, trabajar en armonía con los tres niveles de gobierno. Nos hemos reunido en muchas oportunidades ya con los gobernadores regionales del país y ellos fueron los primeros en decirle al gobierno hoy es el tiempo de concretar un trabajo descentralizado y haremos también de que la gestión se descentralice porque muchas veces hemos visto de que se ha descentralizado los sectores de educación, el sector de salud, de transportes y nos decían así como tenemos una dirección regional de educación, de salud, de transportes y otros sectores, ¿cuándo se va a descentralizar la economía? Para que nuestros alcaldes ya no estén haciendo cola en el MED, hoy es el momento de descentralizar y que los recursos del país lleguen a los últimos rincones de la patria. Solo así vamos a garantizar los derechos sociales y hacer realidad los sueños y los anhelos de tantas generaciones que han venido luchando como el derecho que los asiste. Queridos alcaldes, dignas autoridades, un enorme abrazo a los pueblos de donde ustedes proceden. Voy a hacer un cronograma de visitas a las municipalidades para poner esta primera piedra y también la última porque tenemos que entregar la obra a estos pueblos del Perú profundo. Muchas gracias. 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 Gracias.